Bienvenidos a Fútbol Picante, primera edición, yo soy Álvaro Morales, muchas noticias, muchas noticias en el rebaño sagrado, ¿quién se atreverá a defender al rebaño sagrado? ¿Cuándo la impresión más fuerte que da es que Ricardo Peláez no tiene control sobre sus jugadores, no sabe a quién contrata, ya pasó lo del Pocho Guzmán, ya pasó lo del Calderón y esta mañana, esta mañana una revista de paparazzis dio a conocer, dio a conocer que Antuna no anda en muy buenos pasos, anda distraído y una noticia, una publicación que le puede perjudicar, lo vamos a analizar acá, le podría perjudicar en su desempeño deportivo que ha estado muy por debajo, muy por debajo de los once millones que se invirtieron en él, no nos interesa, no nos interesa su vida privada, pero como dice mi gran amigo Héctor Huerta, cuando los jugadores hacen de su vida privada, la hacen pública, entra el ojo precisamente en los medios de comunicación, don Héctor Huerta, ¿cómo le va? ¿Difiere o concuerda con lo que digo? No, no, totalmente de acuerdo, más que son tres refuerzos que llegaron recomendados por Peláez, y son tres refuerzos que se han visto en problemas, el primero el Pocho Guzmán, grave el asunto, terminó en una semana. Tema de dopaje. Dopaje. Ajá. El segundo el de Calderón, que se va de fiesta con la, yo no sé si lo castigaron o lo multaron por el mal gusto musical, o por haberse ido en horas inapertadas. Al día siguiente lo apartaron del entrenamiento. Y al día siguiente vomitando después del entrenamiento, porque pues dicen los que toman que la cruda es así, yo no la conozco. ¿Quién va a defender a estas chivas, los reporfas rojiblancos del Guadalajara o quiénes? Hoy lo de Antuna pues aparece en una revista de circulación nacional. Aparece una narración que está en un antro. Ajá. Está, que se queda dormido. Sí. Hablan de que está en estado de inconveniente. Sí. O sea, todo eso es, es para que. Le podría traer, no nos interesan sus problemas familiares, pero que pueden repercutir en el terreno de juego. Es su bronca, acaba de tener un bebé hace un mes. Sí. Es su bronca, pero la cosa es, su vida privada es una bronca, pero cuando se hace pública. Claro. Ya pasa a ser del domingo. Como bien lo dice usted, que es un gran periodista. David Feitelson, ¿quién va a defenderse? ¿Puede defender a este rebaño sagrado que parece que se le sale de las manos ya a Ricardo Peláez? Saludos y buenas tardes. Bueno, el, el, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos para todos. No, yo creo que Chivas se tiene que defender solo, tiene que defenderse en la cancha, que es lo que finalmente importa. Hoy, fuera de zona. Siempre el Guadalajara no es la primera vez, es un equipo que ha tenido problemas de indisciplina, problemas muy graves, la historia de Chivas está llena de eso, pero ha llegado un especialista, un hombre que le gusta tener una disciplina férrea como Ricardo Peláez, es un tipo serio con respecto a la concentración del equipo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Peláez, este, está consciente de esa situación, estará trabajando en ella. También hay que apuntarlo y dejarlo bien en claro. Yo no sé si esta sea una particularidad también de la disciplina que tiene un equipo únicamente conformado por mexicanos, ¿no? Puede ser también, no lo sé. Pero, pero, yo creo que Chivas tiene muchos problemas en el campo de fútbol, como para ahora distraerse en problemas extracancha, ¿no? Que son graves, obviamente. La disciplina de los futbolistas es fundamental para tener un buen entendimiento en el campo de juego. Ángel García Turaño, fíjate las dos preguntas que te voy a hacer. ¿Qué control tiene Ricardo Peláez, es la primera? ¿Qué control tiene Ricardo Peláez sobre su grupo de trabajo? Y segundo, este tipo de cosas, ¿cómo van a repercutir directamente en Antuna y posteriormente en el equipo? Primero, Ricardo Peláez es el presidente deportivo del equipo, no es niñera. O sea, tener el control de ver si uno se porta mal, si sale de noche, si... Yo soy de los que procuran no emitir... ¿Qué control tiene? Pues tienen control deportivo, seguramente. Ah, ok. Ahora, si en ese control deportivo que él tiene algunos se salen del riel, pues habrá que darlos de baja o habrá que sancionar. ¿A 11 millones los vas a dar de baja? ¿11 millones de dinero? Habrá que sancionarlos. Ok. Yo no sé si... ¿Lo hicieron con Calderón? El futbolista en Guadalajara, Héctor, lo sabrá mejor que nadie, porque es de Guadalajara, el futbolista en Guadalajara lo tratan como superhéroe, ¿no? Yo veo que en cuanto llegan los tienen en... Los alcahuetean. Los alcahuetean y les dan la mejor mesa y les dan el mejor lugar en un concierto. Ahora, ¿quién va a salvar al Guadalajara? Pues tendrá que ser a Mauri Vergara y Ricardo Peláez. No, la segunda pregunta que te dice es cómo repercute eso en lo deportivo. Va a repercutir en lo deportivo si son separados del plantel. Si no son separados del plantel y si solamente es una llamada de atención, no va a repercutir. Ok, el problema es que esto repercute incluso al ámbito familiar que no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo repercute en lo deportivo. Y si habrá una repercusión. Depende si hay una repercusión por parte de Peláez, si repercutirá en lo deportivo. ¿Es verdad? Por ejemplo, el... Ya le aplicamos una sanción interna. Sí. O si se puede repercutir en el ámbito familiar. Claro. Y que repercute en lo deportivo. Te crea un conflicto muy serio, te crea desestabilización. Acuérdense lo que pasó con Héctor Herrera antes de la Copa del Mundo. Pero eso no lo sabe. Tuvo que viajar a Portugal. ¿Cómo hizo Héctor Herrera? Claro. Y pero hay algunos que no ha pasado nada. Ah, pues depende de cada entorno, ¿verdad? Por eso eso no lo podemos... ¿Cómo quiénes no? Depende de cada... No, yo no me meto en... No, como quiénes no dirías. No, no, no. No, entonces, ¿propusiste el ejemplo? Hay muchos futbolistas que han sido sorprendidos. Muchos quienes y que no han tenido... Muchos es ambiguo, no es específico. ¿Usted es periodista o no? No, pero no periodista de espectáculos. No, pero tú estabilidad... ¿Quiénes son, tío? O sea, tú estás siendo... Muchos son. Tú sabes perfectamente que muchos futbolistas a lo largo de la historia... ¿Quiénes? ...héctor Huerta. No, no, porque es meterme en la vida. No, 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 dame nombres. Si no, tu argumento no tiene ninguna validez. No, no, no. No tiene ninguna validez. Periodistas... Ángel, en lo general... Espectáculos, yo no me meto en ese tema. Si tú eres deportista, tu estabilidad familiar es muy importante. Claro. Tú dijiste a otros futbolistas no les ha repercutido. ¿A quiénes? No voy a dar nombres. Porque no los tienes, porque no sirve tu ejemplo. No, sí lo sabes tú perfectamente. Voy con Hernaldo Moritz para saber qué repercusiones hay al respecto. ¿Cómo amaneció hoy Guadalajara? Porque en algún momento llegamos a pensar, o llegué a pensar, Hernaldo Moritz, que la conferencia de este día se iba a suspender. Los martes usualmente hablaba Luis Fernando Tena, ya no habla Luis Fernando Tena. Lo hizo el Chapito Sánchez, que por primera vez tuvo un buen partido este torneo tras San Luis, luego de dos que venía muy mal y luego las lesiones. Entonces, ¿cómo amanece y cómo se encuentra el seno del Guadalajara con esta noticia en donde Antuna, que además tuvo muy buenos primeros 15 minutos del partido contra Tijuana, luego de una semana en la que se había enfrascado con un servidor top de esta industria en un tema de redes sociales, ¿cómo va a repercutir esto? ¿Cómo se encuentra el seno del Guadalajara, Hernaldo? Saludos, saludos, Álvaro. Buenas tardes para todos. Mira, con los antecedentes recientes que nos ha tocado vivirlos de cerca, de temas indisciplinas, de temas polémicas, esto es un juego de niños, Álvaro. O sea, esto no va a tener repercusión alguna en el tema deportivo. Recordemos recientemente... Por parte de Peláez, dices tú. Alan Pulido. No, es que, vaya, ha habido casos, insisto, muy recientes, incluso ya con Amaury Vergara como cabeza de este proyecto, que han trascendido incluso mucho menos que esto, ¿no? Edgardo Marín teniendo un accidente automovilístico en día de entrenamiento, ahora nada más de entrenar. Alan Pulido chocando su automóvil a alta velocidad en una vía principal de esta ciudad de Guadalajara mientras el equipo estaba jugando en Veracruz. Miguel Ponce y otros jugadores involucrados en este centro de entretenimiento, restaurante, como lo quieran llamar, hace algunos meses. Vaya, no es nuevo esto en Chivas, Héctor lo comentaba, en Guadalajara sabemos cómo es la vida para el futbolista. Esta situación ni siquiera se vive en Guadalajara, se vive en la Ciudad de México. Y bueno, lo más reciente, Cristian Calderón, el lunes pasado, no terminando el entrenamiento por una cuestión física que se vio afectado por lo que había vivido el domingo de fiesta y que le costó la titularidad de esto. Ahí sí hubo una afectación deportiva porque le terminó costando minutos ni siquiera jugar el partido contra Juana. Pero en este caso, el de Orien Lantuna, te puedo garantizar que lo van a platicar seguramente internamente. Pero a ver, Hernando, ¿en su familia no le va a repercutir? Digo, no nos interesa eso, pero ¿repercutirá en el terreno de juego eso? Sí, no sé. Ok, perfecto. Ahí podría repercutir, compañeros, en el terreno de juego. Si no le repercute con su familia, pues no tendrá que repercutir. A lo mejor el hombre no tiene una buena relación con su... No, no, no. No pasa nada, no lo sabemos. Señor Huerta. No, pero estamos suponiendo ahí. Yo por eso no supongo. Yo digo que esta parte de lo que transcurre del ámbito público al ámbito privado, él tendrá que resolverlo con su esposa. El asunto es que cuando tú no tienes estabilidad familiar, emocional, cuando surge un problema como este que te mueve, que te cimbra, que te desestabiliza, tu cabeza no está en el fútbol. Tu cabeza está en resolver los problemas. O sea, Héctorín, ¿tú quieres decir? Yo lo que quiero decir es que este muchacho... ¿Tú quieres decir que esto va a provocar que Antuna bajes su nivel? Le tiene que afectar. Le va a afectar. A menos que tú logres... ¿No lo puedes creer que no? ...logres arreglar las cosas en tu ámbito familiar y controle la situación, no pasa nada. Si no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, qué bueno, por todos, ¿no? Pero si llega a pasar algo, le va a afectar al muchacho, por supuesto, es joven. Tiene 22 años Antuna y estas cosas pasan. Y Guadalajara es una ciudad, Hernaldo lo sabe muy bien, es una ciudad muy alcahueta. A ver, Hernaldo... ¿Qué tendría que pasar? Hernaldo, permítame nada más. Hernaldo, entonces en el Guadalajara las cosas van a estar tranquilas, ¿no? O sea, ¿esto lo va a dejar pasar por alto Ricardo Meláez? ¿Tú crees que a Mauri lo va a dejar pasar por alto? No sé si lo vaya a pasar por alto porque ya viene también el antecedente reciente de lo de Calderón. Hombre, uno por semana. Pero seguramente no es la imagen que quiere el archivo. Claro. La familia Vergara ha sido muy elocuente, ¿no? ¿Cuál es el liderazgo de Mauri? Evidentemente no quieren ver a sus jugadores en este tipo de publicaciones. Creo que a don Jorge Vergara en Pescan se no le ha permitido esto. Pero de tu pregunta original, ¿va a afectar en lo deportivo? No. Te puedo decir que Antuna va a ser titular el fin de semana y que, salvo el plano individual, como le vaya en su nivel, pero Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez van a confiar en él para este fin de semana contra León. Si te parece, Alvaro, y sé que sí te va a parecer, escuchamos las palabras de Jesús del Chapo Sánchez, que reconoce, y esto sí me parece relevante, que lo han reconocido tanto Tena como los jugadores. Jugaron mal contra Tijuana, no merecían ganar, lo dijo Luis Fernando, y es muy importante para ellos frente a León. Ya pasaron este partido en el que era ganar a como diera lugar. Ahora contra León tienen que ganar y con vencer a sufición en casa. Aquí escuchamos las palabras del lateral derecho del rebaño. Era importante ganar sí o sí, pero sí importan las formas. Obviamente en Chivas siempre van a importar las formas. Sabemos que queda mucho por mejorar, que el techo no lo hemos alcanzado, ni nos tenemos que poner un techo de rendimiento, pero sí tenemos que mejorar. Vamos a tratar de prepararnos bien, de ir paso a paso. Como bien lo dije, ahorita viene un partido muy importante contra un gran rival que juega bastante bien, entonces es un buen parámetro para nosotros y también probarnos en dónde estamos. Y de lo otro son cosas que se quedan en el vestidor. Pero tenemos que mentalizarnos que, como bien lo dices tú, es el equipo que mejor juega en la liga y así tenemos que verlo y prepararlo durante estos días. Va a ser importante, sacando un buen resultado contra ellos, creo que el equipo va a ir en ascenso. Hernando, Antuna hablará en estos días, se le cuidará, se le protegerá de los medios ante esta situación, ¿hay algo al respecto? No, seguramente no hablará. No hablará. Igual que Calderón, que Calderón no habló tampoco. Por este tema, estaba ya estipulado que hablaba Jesús Sánchez el día de hoy, no se modificó en absolutamente nada y es altamente probable que hable Luis Fernando Tena día jueves, día viernes, recordar que Chivas juega hasta el domingo como local, entonces seguramente Luis Hernández estará atendiendo a los medios de comunicación más adelante en esta semana, Álvaro, y solamente agregar en el tema deportivo, Jesús Molina prácticamente un hecho que no podrá arrancar el partido contra León por una lesión muscular que sufrió ante Tijuana y José Juan el Gallito Vázquez entonces asumiría la titularidad. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Hernando Moretz con el reporte. David Feitelson, ¿qué clase de liderazgo tiene a Mauri en todo esto? ¿Qué clase de liderazgo tiene Ricardo en todo esto? Que Chivas puede cumplir su sexto torneo consecutivo sin clasificar a la liguilla. Bueno, pero separemos una cosa de la otra, ¿no? Ya dejamos de hablar de la parte disciplinaria, hablemos de la parte deportiva. Peláez acaba de llegar, a Mauri acaba de tomar el control total del equipo, no es por disculparlo, pero acaba realmente de tener un control sobre la empresa y sobre las chivas rayadas del Guadalajara. Y bueno, yo creo que habrá que darles el beneficio todavía del tiempo a los dos, tanto a Mauri como a Ricardo Peláez. ¿Tiempo en Guadalajara, David? No funcionan, no sirven, no tienen la capacidad para ser directivos o líderes del equipo. Yo creo que hay que darle el tiempo correspondiente a cada uno de ellos. En América tú no pedirías tiempo, ¿por qué en América tú no pedirías tiempo y en Guadalajara si pides tiempo? ¿Por qué alcahueteas al Guadalajara, David Feitelson? No, para empezar yo no sé, yo la verdad estoy tratando de buscar esa palabra, alcahueteas y no le entiendo, no sé si sea un lenguaje particular de la gente en Guadalajara, no sé. ¿La consiguen un diccionario, por favor? No sé qué sea. Igual me lo pueden traducir ustedes. A ver, te hago la pregunta. ¿Guadalajara necesita tiempo? Cuando gana un título de liga cada diez años, tiene casi seis torneos sin clasificar la liga. No, yo soy seguro que Guadalajara no tiene tiempo. También si vamos a juzgar ya pronto las gestiones de Ricardo Peláez y de Mauri Vergara, pues entonces finalmente hay que darles el beneficio de que apenas están comenzando. Ellos saben y están conscientes de que no tienen tiempo. ¿Tú que eras un crítico de Ricardo Peláez cuando era de la América? Hoy no te veo de esa misma actitud, David. Bueno, yo seré crítico de Peláez cuando tenga que ser crítico de Peláez. Don Héctor Huerto. Claro que hasta ahora el proyecto de Peláez comenzó en noviembre. ¿Tiene cuánto tiempo tiene Ricardo Peláez en Chivas oficialmente? Alcahuetear. Tiene enero, enero y febrero. No cumple dos meses todavía con Ricardo Peláez. Dos meses si fuera de la América estuviera así, los estarías acabando. El América tiene otro tipo de parámetros para poder juzgarle. Así, así. ¿Guadalajara? Acá abajo. Bueno, vamos a recordar una cosa que cuando el futbolista aparece más en revistas de espectáculos, del corazón, de chismes, y no aparece más en revistas deportivas, es que no está en el negocio. Es que está distrayendo su actividad a otro asunto. Yo me acuerdo dos casos, se los voy a platicar los dos casos. Marco Fabián, de repente empezó a aparecer mucho en revistas de espectáculos, y Jorge Vergara tomó la decisión, se va del equipo. Jorge Vergara ejerció el liderazgo que como dueño debe de tener un dueño. En este caso, es la primera prueba importante para que a Mauri Vergara defina hacia dónde va. ¿Para usted lo tiene, señor Huerta? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no tiene liderazgo a Mauri. Tiene que tomar decisiones. No debe, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Estoy muy apresurado. No digo eso. Estoy muy apresurado eso. Bueno, no escuchen ustedes bien. Yo lo que estoy diciendo es ejemplos de lo que pasó antes. Claro. Con el padre de Mauri. Hechos. Pero ¿qué harías tú? El padre de Mauri. Pero cada ejemplo es diferente. Deja explicar. Deja explicar. Otro caso. Otro caso. El Gulli Peña vivía en Puerta de Hierro. Los colonos de Puerta de Hierro se quejan de que hay escándalos todos los días, que hay borracheras, que hay mariachis, que hay bandas, que no deja dormir a los vecinos. El presidente de los vecinos cita a Jorge Vergara, le explica que su jugador está en una situación incontrolable. Jorge Vergara habla con él, le dice al final de la temporada te vas del equipo. Y al final de la temporada nadie supo, simplemente tomó la decisión, ejerció como líder. Si el dueño del equipo no cuida los intereses y la imagen del equipo, entonces ¿qué está cuidando? ¿Pero estás comparando lo de Antuna con lo del Gulli? Estoy comparando a Mauri Vergara con Jorge Vergara. Quiero dormido de lo borracho que estaba. No puedes hacerlo. ¡A Mauri! ¡No tienes liderazgo a Mauri! ¡Demuestra liderazgo a Mauri Vergara! ¡Demuéstralo! Si no, esto es club de cuervos, nada más. Mantener la buena racha en Conca Champions para Cruz Azul. ¿Qué haría Jorge Vergara en este caso? Ya lo dijo el señor güey.